El derecho a la escuela es una obligación de los gobiernos. Marlon Castañeda es un inmigrante guatemalteco que llegó a Tijuana y ahora busca un espacio para su pequeña escuela, Gabriel Ramos Millán. Estudiar, y en eso estamos ahorita a ver qué posibilidades hay que la escuela nos pueda recibir. La Secretaría de Gobierno y el Programa de Educación Minacional desarrollaron un foro donde estuvo presente la UNICEF y se habló sobre la necesidad de docentes empáticos y sensibilizados con el tema de la migración. En México y el estado de Baja California, sobre todo, es un estado que recibe una población en situación de movilidad, incluyendo los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad y estos niños y niñas y adolescentes tienen un derecho a la educación independiente de su estatus migratorio. Entonces, sí es el deber básicamente de las escuelas de poder acoger o inscribir a estos niños y niñas y a los docentes en situación de migración. Se calcula que en Tijuana hay más de 100 escuelas en las que existen 80 nacionalidades representadas por niños y niñas en contexto de movilidad. Las escuelas necesitan apoyo, los docentes, las docentes necesitan estar capacitados en el tema de inclusión educativa, cómo atender a estos niños y niñas que muchas veces no han estado en una escuela por mucho tiempo, traen consigo rezago de aprendizajes, pero también traen consigo, obviamente, temas socioemocionales acumulados durante su trayectoria. Entonces, es importante que el personal educativo cuenta con herramientas para poder acoger a estos niños y niñas e incluirlos de manera adecuada en el aula. Para síntesis, Yolanda Morales.